Cambio, mi lamento por baile, como pagarte todo lo que hiciste en mi Y hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Comenzó la fiesta ¡Celebra! ¡A celebrar! La fiesta, la fiesta Suena en los tambores, arriba las cintas de colores Glorifiquemos con honor a aquel que dio la vida por mí Llámate a la danza, que comiencen con la alabanza Esta fiesta es por la bonanza, Dios ha sido bueno hasta aquí Y hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Comenzó la fiesta ¡Celebra! ¡A celebrar! La fiesta La fiesta Con Dios derribamos murallas Vencimos al gigante en la batalla De noche me alumbra su estrella Yo tengo un Dios que nunca falla Cambio Mi lamento por baile Como pagarte todo lo que hiciste en mí Y hay muchas formas de magnificarte Pero ahora yo lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Comenzó la fiesta ¡Celebra! ¡A celebrar! La fiesta La fiesta La fiesta Lito Kairos Amanía on the beat Amanía Music La fiesta La fiesta ¡Hasta largest 사건! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? No Tal speaker Subtitulado I E ¡A below! La fiesta Lito Kairos Vamos para qué, por qué, por qué, por qué bien Gracias.